La Corte de Inmigración de los Estados Unidos ha suspendido audiencias individuales, pero hasta el momento se han mantenido los tribunales en la frontera. Es decir, se han mantenido los tribunales bajo el programa del MPP, a pesar de que algunos jueces, abogados, ya han pedido que estos también sean suspendidos mientras el país se encuentra en medio de esta crisis por el coronavirus. La Oficina de Revisión de Casos de Inmigración, EOIR, por sus siglas en inglés, anunció este miércoles que suspende, escuche bien, que suspende hasta el 10 de abril la totalidad de los casos individuales de personas detenidas y no detenidas como medida preventiva para contener la propagación del coronavirus. La decisión se suma al anuncio de esta semana de suspender hasta esa fecha los Master Hearings, que son las primeras audiencias. Ahora, se mantienen los juicios en las cortes temporales erigidas en carpas en la frontera, donde están siendo procesados extranjeros devueltos a México en espera de sus casos de asilo en Estados Unidos bajo el MPP o el Programa de Protección para Migrantes. Audiencias programadas en centros de detención también prosiguen, según abogados que fueron consultados por Univision Noticias. Si bien los tribunales suspendieron las primeras audiencias, estos Master Hearings, y audiencias individuales, los tribunales seguirán trabajando asuntos administrativos internos y siguiendo instrucciones de distanciamiento social recomendado por las autoridades federales de salud. Entre las actividades administrativas se cuenta la presentación de mociones y documentos requeridos por los tribunales. Dice también que si usted se ve afectado por algún tipo de cancelación de suspensión de estos Master Hearings, usted va a recibir una nueva notificación de comparecencia, ya sea directamente o por medio de su abogado. Si cambia de dirección, no debe olvidar que tiene que registrarla en la Corte donde usted puso los documentos, porque si no, puede extraviarse la misma. La Corte de Inmigración tiene acumulado más de 1.2 millones de casos. Según Univision, la emergencia de salud pública va a aumentar los tiempos de espera. De acuerdo con los expedientes atascados y el número de jueces disponibles, unos 440, en promedio la solución de un juicio podría demorar hasta tres años. La EOIR está evaluando continuamente información entregada por funcionarios locales, regionales, estatales y federales sobre la pandemia del coronavirus. En estos momentos también hay sitios que ya han cerrado sus puertas ante esta situación del coronavirus. Aquí les muestro lo que está sucediendo a partir de este 18 de marzo del 2020 y hasta por lo menos el 10 de abril, las siguientes Cortes de Inmigración estarán cerradas. Ahí tienen la Corte que está ubicada en Atlanta, Georgia, está cerrada. La de Charlotte en Carolina del Norte, cerrada. La de Houston, Texas, también cerrada. Los Ángeles, California en Olive Street, está cerrada. La de Louisville en Kentucky, también se encuentra cerrada. La de Memphis, Tennessee, también se encuentra cerrada. Newark, cerrada. Y New York, Broadway, también se encuentra cerrada. Son las Cortes de Inmigración que hasta el momento se mantienen cerradas. Son las Cortes de Inmigración que en estos momentos no están funcionando. Recordemos que la de Miami-Dade está funcionando, pero también explicamos hace tan solo unos días que lo que se canceló fue estos Master Hearings, o sea, estas primeras audiencias para los inmigrantes. Los que tienen los juicios, los que están en procesos finales, esos siguen compareciendo a corte. Y sobre todo, se han cancelado las audiencias para las personas no detenidas. Las personas detenidas, hasta el momento, esto está funcionando. Pero vamos a ver lo que sobre este tema ha explicado el abogado Willie Allen, quien ayer, precisamente, ganó un caso en la frontera. Ganó un caso en Texas. Ya hoy volvió a Miami. Ganó el caso de esta doctora cubana que estaba peleando su asilo político. Así que una felicitación al abogado Willie Allen. Y vamos a escuchar esta conversación que tuvo con el colega Ismael Requejo sobre la situación de las Cortes de Inmigración en frontera. Para las personas que están en la frontera, y nos pueden ver, o las amistades que tienen familiares en la frontera, que el MPP no se ha cerrado, la frontera no está cerrada. En la mayoría de las fronteras, excepto el paso, todas las Cortes que estaban programadas, continúan programadas. Si usted tiene corte en Harlingen, en Laredo, en Brownsville, o en Arizona, en Nogales, tiene que presentarse. En este momento, la Corte de El Paso no está teniendo audiencias preliminarias. Si usted tiene un juicio final, para la próxima semana en El Paso, tiene que presentarse, porque esa corte está todavía en línea. Va a estar lista para usted. Ahora, ¿qué ocurre? Que si usted tiene algún problema con la dirección que dio, o cómo comunicarse con la Corte de Inmigración, recuerde, que si la Corte se la suspende, y usted no sabe cuándo es la próxima fecha, debe de llamar al número que está en su documento de inmigración, y ese número es 800-898-7180, 800-898-7180. Si usted quiere verificar si tiene o no tiene el corte, llamen a ese número, sigan las instrucciones en español o en inglés, como usted prefiera, y le van a decir si tiene o no tiene corte programada en las próximas semanas. Muy importante, mantenerse informado, porque hay posibilidades que en un futuro cercano, todas las cortes de inmigración sean cerradas. En la mayoría de las ciudades, las cortes siguen abiertas para juicios finales, excepto en Seattle o Washington, donde todas las cortes están cerradas, y los jueces de inmigración, a través de la Unión DEIA, y los abogados de inmigración, a través de la Asociación de Abogados de Inmigración, han pedido a las cortes que cierren por completo. Así que yo espero que entre hoy y el jueves se anuncie si las cortes de inmigración van a estar cerradas por completo en los Estados Unidos. Sí, adicional a eso, Willy, tenemos que decir también que se ha generado mucha expectativa, hay noticias que no son ciertas, y eso ha generado de alguna u otra forma un caos, tanto en la frontera con los muchachos de Cuba y de Venezuela, que no saben qué hacer, que si van a comparecer a las cortes, que si no van a comparecer, y definitivamente, dependiendo de la situación en la que se encuentre, si la persona está detenida, el juez en los centros de detención obligatoriamente va a dar la pauta, pero las personas que no están detenidas y que están en México tienen que seguir las recomendaciones que se les están dando el día de hoy. Excepto en el paso. En el paso, todas las cortes iniciales se han propuesto. Deben llamar por teléfono. Pero tienen que seguir las instrucciones que le dieron automóvel. Efectivamente. Y adicional a eso, entender que la situación de las personas que no están detenidas no es una situación tan gravosa como las personas que están detenidas. Y que su libertad, así estén en México o en los Estados Unidos, está garantizada. Una situación un poco más difícil se puede presentar con las personas que están detenidas, que están esperando sus audiencias finales para ver si son beneficiadas por la aplicación del asilo, si son beneficiadas por cualquier otra protección, como sería la protección contra la tortura, y de alguna u otra forma serían los más afectados si llegasen a posponerse esas audiencias. Y en este momento, todas las audiencias para las personas detenidas están todavía en su horario normal. Personalmente, algunas de las audiencias que yo tenía planeadas en cárceles en las próximas semanas estamos posponiéndolas por la necesidad de viajar. Mucha de las cortes que yo tengo de personas detenidas están en Louisiana o Texas. La oficina mía está en la Florida. Y en este momento, viajar no me es recomendable. Es posible que lo que ocurre es que los abogados más jóvenes, como Neger, se sacrifiquen y hagan esa... Ahí estaba la explicación del abogado de inmigración, Wilfredo Allen, sobre lo que está pasando ahora mismo con las cortes de inmigración dentro del territorio de los Estados Unidos y también lo que está pasando, cuál puede ser el escenario que van a vivir los inmigrantes que se encuentran en la frontera. En estos momentos, la información, la Corte de Inmigración suspende audiencias individuales, pero mantiene los tribunales en frontera. Suspende las audiencias para quienes no están detenidos, pero siguen estas audiencias para quienes se encuentran detenidos. Les puse la imagen de las cortes que en estos momentos se mantienen cerradas, que son estas cortes que ahí si no se está haciendo ningún tipo de trámite y también la información que en las últimas horas ha trascendido. Que ICE no va a ser redadas en hospitales ni en centros de salud donde haya personas con coronavirus que se detienen las deportaciones momentáneamente y que solo se va a ir tras estas personas que están ilegales en el territorio de los Estados Unidos y tienen récord criminal. Por supuesto, vamos a estar al tanto de todo esto. Usted, como siempre, deje su comentario, deje su duda, escriba qué piensa de toda esta situación, cuál es su caso y, por supuesto, el abogado Wilfredo Allen estará contestando. Gracias a los que están llegando, gracias a los que me están siguiendo, gracias a los que están siendo parte de esta emisión de Facebook totalmente en vivo y, por supuesto, a todos los que me siguen en mi cuenta de Instagram y en mi canal de YouTube.